Pese a no haber obtenido los tres puntos, los aficionados destacaron el buen funcionamiento que tuvo el equipo. Muchos son conscientes de que se debe respetar el proceso del nuevo cuerpo técnico. Ahí se vio que Colombia aflojó supremamente bien, jugaron muy bien, lo que pasa es que Venezuela también tiene buenos jugadores y juegan fuera de Venezuela, inclusive hay unos que juegan aquí en Bucaramanga, en Colombia. Que Colombia tiene todo para hacer una buena labor dentro de la Copa, ya lo hemos demostrado, tenemos un equipo compacto que va a permitir llegar a la final, seguramente. La gran mayoría de seguidores encuestados elogiaron al guardameta venezolano Wilker Fariñes, quien ahogó por lo menos ocho llegadas con posibilidad de gol. Fue un partido interesante, Colombia jugó muy bien y pues la verdad un buen arquero que tiene Venezuela. Chévere, finísimo, tenemos una buena defensa, este portero. La guarda estupendo, voló esa arquería, la araña otra vez la araña. Colombia versus Fariñes, mejor dicho, ganó Fariñes 20 a 0. El optimismo de los aficionados para esta Copa América sigue intacto y con la fe de que el combinado nacional puede aspirar a grandes metas, no solo en este certamen continental, sino en futuras competencias.